Spider-Man es uno de los personajes que más versatilidad tiene en muchos formatos, y quizá en el que mejor le ha ido sea en series de televisión, ya que aunque no todas sobresalen, la mayoría terminan recordadas por la comunidad. Hoy vamos a dar un repaso por las que he visto y las vamos a acomodar de la peor a la mejor. No sin olvidar que te pongas cómodo, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top que he preparado para ti. Spider-Man, la de 1977. El hombre araña tuvo su primera adaptación en live action, la cual buscó ser igual de icónica que la vista en la animación tan solo unos años antes. En ese tiempo, el arácnido ya era uno de los grandes referentes de la cultura popular, y no esperaron para llevarlo a la pantalla chica en acción real, con una serie de películas para televisión las cuales sirvieron de puente para una serie. Honestamente, y como podrás notar, es una producción que envejeció muy mal, pues aunque Spider-Man cuenta con las bases del cabeza de red, la historia de los episodios era bastante torpe, teniendo enemigos que ni siquiera eran de los cómics, y con resoluciones muy poco emocionantes. De cualquier modo, los seguidores de Spidey recuerdan esta versión y su protagonista interpretado por Nicholas Hammond con bastante cariño, más por amor a lo retro que otra cosa en mi opinión. Se agradecen los riesgos y trucos que trataron de hacer con efectos prácticos, pero a la fecha no deja de provocarme risas involuntarias. Spider-Man Unlimited. Tras el término de la serie de los 90, el arácnido tuvo difícil el posicionarse de nuevo como uno de los grandes de la televisión. Y es que la mejor idea que se les ocurrió fue alejarse de la historia original para experimentar con una trama nueva que usara elementos básicos para crear algo distinto. Es así como llega esta peculiar serie, donde Peter Parker termina en otro planeta para ayudar a John Jameson, y tendrá que enfrentarse a un grupo de furros. Todo mientras conoce y empatiza con lo que parece será su nueva casa por un tiempo. La serie buscaba generar contrastes entre el mundo Marvel que conocemos y esta variante, pero lo cierto es que no resultaban interpretaciones interesantes. Y aunque Spider-Man logra sostener al show con su característico sentido del humor, la producción omitió a muchos villanos icónicos, teniendo apariciones ocasionales de Venom y Carnage, que eran populares en esos años. Al final, los intentos por hacer que funcionara no dieron frutos. Fue cancelada antes de tiempo y con un final abierto. Eso sí, el traje estaba muy bueno. Spider-Man de 1981 De todas en esta lista, quizá esta es la menos recordada, pues se transmitió al mismo tiempo que otra producción que sí logró volverse icónica. Spider-Man fue la serie que llegó tras los 60's, y esta contaba con una animación más trabajada, diseños inspirados de la mano de John Romita, y una gran cantidad de villanos de los cómics. Desafortunadamente, no encontró su espacio, pues la historia se volvía olvidable, además de que estaba en emisión Spider-Man and His Amazing Friends. Ver al protagonista interactuar con otros superhéroes se volvió más icónico para la época, pero ya hablaremos de eso. Marvel's Spider-Man de 2017 No, no el videojuego, la serie pedorra que sacaron en Disney XD. En dicho año, se nos presentó un nuevo grupo de producciones animadas creadas por la compañía del ratón para su hermoso canal, entre ellas, un nuevo Hombre Araña, el cual tendría como base la adaptación del universo 616, pero con toques modernos de elementos de la época, en especial por cómics de Dan Slott. Esta comenzó fuerte, con un grupo de cortos que nos relataron el origen del personaje, lo que daba buena espina. Desgraciadamente, al contar con una animación pésima e historia que se escribía con las patas, no se logró conectar con muchos públicos, dejando claro que la única intención era vender mercancía, la cual, por cierto, tenía muy buenos dibujos, pero la serie, en cambio, no. Aún así, la animación contó con tres temporadas donde se agregaron muchos personajes, como Miles Morales, Gwen Stacy o Anya Corazón. Sin embargo, parecían todos fanservice barato. Pocas veces demostraban ser parte de momentos con carga narrativa o que tuvieran características que los hicieran sobresalir. Los villanos, más de lo mismo, sin historias interesantes, salvo Norman Osborn, y con cambios extraños que nos evitaban conectar con cualquiera. Rescato que tuvo momentos dramáticos interesantes y que Peter Parker como tal es fiel a lo que conocemos. Lo que arruina todo es esa ambición por meter a un universo arácnido sin que esto se sienta merecido de ninguna forma. ¡Supaita Man! Una colaboración entre Marvel y Toei Company, sí, los mismos de Dragon Ball, nos entregó una de las versiones más raras del personaje, pero que se convirtió en algo que dejó marca. Siendo hoy una versión del multiverso canónica en el Spider-Verse y que ha participado en los cómics homónimos. Eso sí, de la historia original no tiene casi nada, pero resulta jugarle a favor. Takuya Tamashiro es el protagonista, un motociclista extremo que recibe sus poderes de una entidad extraterrestre. Y tras morir su padre, éste comienza sus aventuras como el Hombre Araña, o más conocido de este lado del charco como ¡Supaita Man! Cargando con su propio robot gigante para peleas que lo necesiten, el siempre fiel Leopardón. Y dato curioso, se cuenta que esta peculiar máquina fue la que inspiró a que tanto los Super Sentai como más tarde la adaptación americana conocida como los Power Rangers tuvieran lo que conocemos como Swords. Y bueno, a pesar de alejarse de todo lo que conocemos, se le guarda cierto culto a esta versión por lo que representa. Y claro, guarda habilidades clásicas de Spider-Man. Spider-Man de 1967, tan solo 5 años de debutar en los cómics, el Cabeza de Red aterrizó en la televisión, con una versión que no solo se convirtió en un éxito, sino que superó la prueba del tiempo, convirtiéndose en un meme clásico de Internet. Con un tema musical que hasta mi abuelita conoce, y que estoy seguro que todos tuvimos al menos una vez en la vida, alguna variante de tono de llamada en el celular. Y por increíble que parezca, tiene adaptaciones de muchos arcos clásicos de los cómics, obvio rebajados para el tono infantil. La serie nos relata las aventuras del joven Peter Parker, que se encuentra a muchos villanos conocidos como Vulture, Duende Verde o el Doc Ock. Todos luchando para destruir la ciudad, gobernar al mundo o lo que sea que se les ocurrió esa mañana. Lo cierto es que la serie tiene su encanto, por eso es tan recordada, y es que ver a Spider-Man haciendo ridiculeces mientras todo el mundo se toma en serio, genera un contraste que, cuando menos, funciona. Además, respeta mucho a la fuente original, sin olvidar que sus dibujos son una mezcla entre el trabajo de John Romita y el clásico de Steve Ditko. Aunque haya envejecido bastante, todavía puede recomendarse para los pequeños de la casa, sin problema alguno. Spider-Man, la nueva serie animada de 2003. Me canso de ver cómo tratan todas las series de llamarse Spider-Man a secas, pero no pueden. En fin, en 2003, Sony Television tenía los derechos para producir series de Spidey, y le encargaron al estudio Mainframe, que seguro recuerdas por las películas de Max Steel, que se armaran una serie que fuera concebida como una especie de secuela espiritual de la película de 2002. Y de hecho, me atrevo a decir que en algún momento fue más que eso, ya que hasta los trailers de la serie contaban con los mismos elementos de la película, lo que me hacía pensar que deseaban extender el mundo, pero a última se echaron para atrás. Esta nos relata cómo Peter Parker debe aguantar la universidad junto a Mary Jane y Harry Osborn. Los villanos andan capechaneados entre inspirados en los cómics y totalmente originales, pero terminan funcionando. En especial porque la serie cuenta con un tono más adulto que resulta funcionar. En especial porque esta cuenta con un tono más adulto que puede ser refrescante para muchos seguidores del personaje. Eso sí, no se asemeja mucho a lo que conocemos, salvo las bases del Hombre Araña, pero en mi opinión, y aunque fracasó, es de las más entretenidas. Ultimate Spider-Man de 2012. Y este fue un año interesante. En primera, el 50 aniversario del Arácnido. Contó con mucho contenido que nos dio de qué hablar. Ninguno logrando sobresalir por su calidad, en mi opinión, salvo la aparición estelar en Heard Minds Heroes. Pero fue cuando llegó esta peculiar serie, junto con otros proyectos que Marvel usó para aprovechar el impulso de la popularidad de Avengers. Ultimate Spider-Man busca adaptar el cómic del mismo nombre, aunque con un enfoque más infantil, agregando un sentido de comedia con rupturas de la cuarta pared que nunca terminaron de funcionar. Además, la serie comete el error, sin avisar, de introducir a un grupo de héroes que acompañan al personaje en todo momento. Mismos que deben aprender a trabajar en equipo. Con el paso de las temporadas, la serie cambió de foco, tornándose más hacia Peter Parker y disminuyendo la comedia, aunque no pudiendo dejarla de lado porque era el sello característico. Si bien la primera mitad de toda la serie no funcionó, a partir de la tercera temporada, ésta logra enganchar con un poco más de arcos interesantes, que servían de tributo a Spider-Man en los cómics. Incluso hubo desarrollo de personaje en Peter Parker, que por medio de sus vivencias aprende a ser un líder, llegando a momentos donde puede poner en su lugar a los mismos Vengadores. La serie nunca pudo despegar del todo, pero lo cierto es que encontró la forma tirando un poco más al final. Lo que más la salva es la animación, siendo una de las mejores que el arácnido ha tenido en su historia. Eso sí, las rupturas de la cuarta pared están difíciles de perdonar. Spider-Man and His Amazing Friends En los 80s se presentó esta peculiar versión, la cual nos mostraba al trepamuros compartir pantalla con Iceman, mutante de los X-Men, y Firestar, un personaje totalmente nuevo creado para esta serie. Juntos vivían locas aventuras contra enemigos conocidos tanto del arácnido como del universo Marvel, mientras enseñaban valores como el trabajo en equipo. Dentro de la serie hay episodios imperdibles, como aquellos donde los tres héroes cuentan sus orígenes. Es cierto que el tono en su mayoría era infantil, pero fue tan icónico que hasta la fecha se convirtió en una de las ideas más representativas del Hombre Araña, inspirando a la serie de cómics Ultimate y también la animación de la que hablamos hace un momento. Llegando al punto de hacer colaboraciones con Toy Animation, entregando capítulos que son un deleite visual hasta la fecha. Puede que fuera inverosímil ver el cambio de un cuarto cualquiera a un laboratorio secreto en segundos, pero lograron justificarlo diciendo que Tony Stark fue el que probió la tecnología a todo el equipo. Sí, parece ser que el UCM no fue el primero que metió esta idea. Quizá, y a riesgo de ignorar la interpretación más infantil de hoy, también puede ser una gran opción para los pequeños de la casa, y no podemos negar que Los Sorprendentes Amigos es una de las historias más icónicas que ha existido en Marvel dentro de la televisión. Spider-Man, la serie animada. En los 90, Marvel y Fox colaboraron para crear un universo animado que dio mucho de qué hablar, teniendo entre sus grandes éxitos a los X-Men y luego una animación de Spider-Man, la cual usaba la historia clásica de Stan Lee para adaptarla a tiempos contemporáneos, con un Peter Parker universitario que debe lidiar con conflictos del arácnido, así como los despechos amorosos o pérdida de amistades. Siendo una de las producciones más largas en televisión, esta contó también con un desarrollo de personaje, mismo que debía aprender a superar sus demonios y traumas, lo que hacía con ayuda de la siempre simpática Madame Web y la aparición estelar de otros superhéroes también. Quizá lo único en lo que nos falló fue que, salvo algunos episodios, era difícil empatizar con la vida personal de Peter Parker, siempre sintiendo que deseabas ver cuando se pusiera el traje y, bueno, los problemas por censura de la época culpa de algunos tiroteos que ocurrieron en Estados Unidos. El fuerte acá era la historia, misma que nos permitió conocer la trágica vida de muchos villanos, y también siendo una de las primeras en profundizar en la narrativa de estos. Contándonos el pasado, tanto de los villanos como de los personajes secundarios. Aún cuando las peleas no eran vistosas, lograban meter al héroe en todo tipo de situaciones complicadas, logrando engancharte, y uno de los mejores aciertos fue la introducción de Venom, mismo que aunque no apareció tanto en la serie como otros villanos, logró ser parte del rostro de esta animación. Además, no podemos negar que la adaptación aquí fue escuela para el trepamuros, ya que a partir de este momento veríamos como otros medios que trataran de llevar a la vida a Spider-Man tomaron elementos de esta serie para modernizar algunos conceptos. Desde la película de 2002 hasta... Bueno. The Spectacular Spider-Man. Con la culminación de la trilogía de Sam Raimi, el cabeza de Red gozaba con su punto de popularidad más grande hasta el momento, por lo que Sony no tardó en aprovecharlo para una nueva serie animada. Esta historia, hasta el momento, es la mejor mezcla de tramas que ha tenido el arácnido en una serie animada. La primer fuente, irónicamente, la serie de los 90, otra la saga de cómics principal 6-16, el universo Ultimate, y por último la trilogía de Tobey Maguire. Lo inteligente es que al tomar de aquí y de allá, la trama se convierte en algo impredecible en varios casos, jugando con los conocimientos del espectador para ofrecer historias frescas, modernas y divertidas. Además, claro, de ya no contar con la limitante de la censura, por lo que veríamos a Spidey más agresivo que de costumbre, con batallas que resultan muy vistosas. Y lo mejor en mi opinión es que tanto la vida de Peter Parker como la de Spider-Man son interesantes, haciendo que cada personaje secundario o villano tenga historias con las que empatizamos, incluso interesarnos por cómo reaccionan ante diferentes situaciones. Un gran ejemplo es Flash, que inicia como el típico bullying de las historias, pero que a finales de la segunda temporada se convierte en un sujeto hasta divertido y empático. Recrear lo hecho en Spectacular está muy cañón. Encontró el equilibrio perfecto entre adaptar y libertad creativa, por lo que de momento lo creado por Greg Weisman no tiene punto de comparación en cuanto a calidad. Claro, si solamente lo comparamos con series animadas del trepamuros. A pesar de que la serie cuenta con más de 10 años, siento que aún aguanta bastante fácil para algunas personas que no la hayan visto. Y sí, comprendo que los diseños de personajes no son los más atractivos. Pero si logras ver más allá de eso y le das una oportunidad, te vas a encontrar con algo que sin duda tiene muchísimo valor. Y si ya los estoy viendo escribiendo que la serie de los 90 es la mejor de todas, háganlo con mucho gusto acá abajo en la caja de comentarios y también pongan si sienten que pudieron haber acomodado los puestos de una manera diferente.